7 con 15 minutos, un ciudadano con movilidad reducida fue asesinado en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Los sicarios lo balearon desde una motocicleta. Este y otros hechos violentos se registraron en la capital manavita. Veamos. El crimen ocurrió en las calles al menos y 20 de mayo en el sector conocido como Florón, en Puerto Viejo. Aquí un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos cuando estaba a pocos metros de llegar a su casa. Él solo se movilizaba en silla de ruedas. Según testigos, dos sujetos aparecieron en una motocicleta. Vieron a este ciudadano a quien lo acribillaron inmediatamente. Agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver y asimismo investigan las motivaciones de esta muerte violenta. Por otro lado, en el cantón Rocafuerte, en horas de la madrugada, un grupo de ciudadanos estaba conversando cerca de un parque. De repente llegaron dos motocicletas y un automóvil hasta esta esquina. Pero solo los que estaban en los vehículos livianos abrieron fuego contra los presentes. Aquí falleció Alfonso Javier Román Vélez, mientras que tres personas fueron hospitalizadas. Uno de ellos murió y se trataba de Joel Bajaña Limones, quien se quedó sin signos vitales en el sanatorio. Se presume que se trataría un ajuste de cuentas. Esta hipótesis están verificando agentes en la DINASET. La Policía Nacional en la capital Maravita no se ha pronunciado sobre estos crímenes, informó Charlie Pisa.